En algún momento de nuestras vidas, todos o casi todos hemos querido ser un poco más jóvenes. Es un deseo que los ciudadanos de Corea del Sur van a poder cumplir, al menos en su DNI. El Parlamento del país ha aprobado una serie de leyes para hacer obligatorio a nivel administrativo el sistema internacional para establecer la edad de una persona. Esto pone fin al método coreano tradicional que aún se utilizaba en determinados documentos oficiales y que hacía que todos los ciudadanos tuvieran un año o incluso dos más. Corea del Sur es, junto a Taiwán, el único territorio asiático que aún mantiene el sistema de conteo tradicional chino, originado hace cientos de años. En virtud de este sistema, toda persona tiene ya un año al nacer y, además, todo el mundo, independientemente de su fecha de nacimiento, cumple un año automáticamente cada 1 de enero. El sistema hace que, por ejemplo, un bebé nacido el 31 de diciembre tenga ya dos años el 1 de enero, pese a haber transcurrido solo un día desde el parto.